El cachete, por el medio, Brian Reina, el cachete, Brian Reina, lo hace bien, cuidado, que golazo, aquí se viene, está gol, goooooool, ¡Dicantoló, que golazo de Brian Reina, señores, el cachete, Reina, hace un giro importante, queda solo contra el arquero Vidal, la manda a guardar Cantolau, dos, Ayacucho Fútbol Club, uno, golazo de Brian Reina, gol, apuesta total, para ganar, ¡hay que creer! Un golazo, mira como en esta pared recibe, la pisa la masa, se gira, y encuentra ese remate entre el cachete, y Reina construyendo, mira, mira, qué jugada le pintan la cara, un golazo, a Chávez lo deja pintado, termina definiendo, y va a celebrar al córner, se quedan ahí un rato, quizás reponiendo un poco del aire, que les termina faltando en esta jugada, una gran construcción, y otra vez, el cachete Morales, que es partícipe de esta jugada, bonita pared, y bonita definición de Brian Reina, que tiene esto, a veces, te crea, te pinta, una jugada de esas características, Jorge.